Esta es una transmisión en vivo y en directo, es dirigida directamente al cabal profundo y a los controladores, no consiento en representación del canal Factor Tiempo y el canal Tu Master y en representación de los millones de personas que no pueden elevar este mensaje, me dirijo a ustedes cabal profundo y me dirijo a ustedes controladores, no consiento en lo más mínimo el genocidio que se está llevando a cabo bajo este engaño en realidad, están explotando la ignorancia de la población y esto de acá no se acepta, no lo consiento. En nombre de todas estas personas y en representación de ellas, te lo repito, no lo consentimos, elevamos nuestra conexión a la fuente, elevamos nuestra frecuencia y desde el astral del yo superior te decimos no consentimos, las reglas del juego están desequilibradas, no lo consentimos, tomamos acción, no lo consentimos. Gracias. Gosha, Robert, gracias Suaru, gracias Anika, Alenim, gracias a todos.